Te estoy amando locamente Pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera Pero sin darte cuenta está leal de mí Prefiero no pensar Prefiero no sufrir Lo que quiero es que me abres Recuerda que nace un tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta está leal de mí Lo que quiero es que me abres Recuerda que nace un tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta está leal de mí Si me convenzo Si me convenzo Dame el consenso Que me convenzo Que me convenzo Que me convenzo Ay la 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 Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera, pero sin darte cuenta no deja de mí Prefiero no pensar, prefiero no sufrir Lo que quiero es que me vences, recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta no deja de mí Lo que quiero es que me vences, recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta no deja de mí Si va con beso, si va con beso Dame con sencilla, que es a mi abrazo Ay, nanay, 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 nanay